Música ¿Qué correo va a querer compa? El correo de mi compa Marquitos Es todo, pero tómele machín Música 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 Vengo de Culichi donde nací yo Así son las cosas lo que me toco Yo nunca me rajo, saben soy de acción Mido mis palabras siempre para hablar Todo lo que sueñas lo puedes lograr Aunque estoy muy morro tengo seriedad Directo y sencillo me distingo más Víjole es conmigo para ruletear Mi compa chiquete no se queda atrás Son muy buenos lazos los que existen ya Con mi compa Jasper nos miran tomar Este fue un regalo del que ya nombré Familia y hermanos los que dan poder No se ocupa mucho para progresar Piénsenla poquito y la pueden lograr No se fallan enredar Ni tampoco piensen mal Con esfuerzo lo gané La verdad me va muy bien Y ahí le va compa marquitos Puro grupo Delta compa Estamos teniendo machina apoyo de la gente últimamente Pues lo he estado viendo y nos lo dirige la gente ¿Se ha anotado machina en estos días? Hay que hacer algo ¿no? Para agradecer el apoyo ¿Algo bien? ¿Usted tiene una convivencia? ¿Tú yo, Jaimico? ¿Algo? Eso, qué bueno que gasten Estoy hablando con los flechas Hay amigos que tenemos mucho apoyo de la gente Hay que ver la manera de ¿Cómo ayudar? De hacer que hacemos De agradecerles De agradecerles De hacer algo por ellos De regalarles algo ¿Hacer algo? Algo bien y bien hecho ¿Algo bien y bien hecho? ¿Lo hacemos? ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué soy yo? Sí, a la orden ¿A la orden? Y para poner orden Para poner orden Y para poner orden Así nomás Tengo la receta que cure el dolor Y si necesitan no ocupan doctor Aquí soluciono la cosa en calor Dolor de cabeza los que quito yo Allá por barrancos me ven transitar Corvedad azulito que bonito está Robo las miradas siempre al pasar Quemando llantitas por el bulevar Recuerdo en Nogales lo que nos pasó Con pavito olía nunca se rajo Le dimos de frente con todo el bronco Pero el papelito de mucho ayudo Me vende seguido Comiendo un suchón Saludos pa'l primo Que vive el ranch roll Y si se me antoja ponerme a tomar Me voy al lavado, jalado Ay no más La vidora me sonrió Me dicen marquito Soy herramienta Dios me dio Grabándome va mejor Sooo El público Me dice Me dice Me dice Me dice Me dice